Sé que ya nada cambiará, no nada... Gran concierto en homenaje al 185 aniversario de Bolivia. Estarán presentes grupos invitados de la ciudad de Tuchamba y la representación del Grupo Acceso de Punata. La cita es este sábado 7 de agosto en la plaza principal 18 de mayo de Punata desde horas 19.07 de la noche. Además, habrá la exposición de Autostuning. No te olvides, sábado 7 de agosto desde horas 19.07 de la noche en la plaza principal de Punata. Auspicia en... Sé que ya nada cambiará, no nada... Gran concierto en homenaje al 185 aniversario de Bolivia. Estarán presentes grupos invitados de la ciudad de Tuchamba y la representación del Grupo Acceso de Punata. La cita es este sábado 7 de agosto en la plaza principal 18 de mayo de Punata desde horas 19.07 de la noche. Además, habrá la exposición de Autostuning. No te olvides, sábado 7 de agosto desde horas 19.07 de la noche en la plaza principal.